queremos un país en el que el emprendimiento sea nuestra base de desarrollo y en que la innovación sea la creación de nuevas oportunidades un país en el que todos podamos cumplir nuestras metas en el que no importe donde hayamos nacido un Chile para ti y para todos vota tres vota Sebastián Sitchell se puede y nos queda algo nos aparece no no está todo bajo control eso ya presenta otro invitado voy inmediatamente don Guillermo Lefort también ha estado varias veces en el programa coordinador de la comisión de economía de Sebastián Sitchell estábamos empezando un ciclo de que vamos a conversar con todos los la gente que está preocupado del programa económico por parte de cada uno de los candidatos que estén a por por todos los candidatos vamos a hablar con con su asesor económico y ahora nos toca con con Sebastián Sitchell a través de Guillermo Lefort que está ahí en la comisión de economía ¿Cómo está Guillermo? Buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto. Hola Guillermo. Hola Guillermo. Salto con ustedes nuevamente. Igualmente. Guillermo cuéntanos en grandes puntos cuál es el programa que tienen ahí en el comando de Sitchell. Bueno nosotros tenemos un equipo trabajando en un programa de desarrollo inclusivo que ayuda a superar los problemas que hoy día tiene Chile y recuperar su ritmo de crecimiento reduciendo también desigualdades enfrentando los problemas que han sido más complicados en el último tiempo incluyendo por supuesto la pandemia que todavía está con nosotros. Los pilares son un impulso de la libertad de las personas la libertad para emprender con mejores mercados y también con un estado que haga mejor su tarea. Un estado preocupado por entregarle servicios adecuados a la gente. Un estado preocupado por conseguir logros y objetivos y no simplemente enfocado en gastar al servicio de grupos de interés. Y hoy si uno mira las encuestas que bueno están con alguna tasa de descuento importante las encuestas pero pero es el instrumento para mirar si están Sitchell con con Joaquín Lavín están disputando quién quién va a la primera vuelta por el por el sector. Desde ese punto de vista ¿Qué los separa hoy día de esa candidatura en en materia económica? Joaquín Lavín ha dicho que que ellos quieren hacer un gobierno más amplio y casi de carácter social demócrata algo que no está en el en el GEN y en el ADN y en la centro derecha. Bueno nosotros representamos el centro político creemos traer a a este conglomerado gente que no ha pertenecido anteriormente a él y impulsamos un programa de de reformas graduales para poder crear ese desarrollo sostenible sostenido y sustentable. No le ponemos mayores calificativos pero son programas del estilo de lo que ha funcionado en el resto del mundo los países que han logrado superar esta condición de ingresos medios en que se encuentra la economía chilena y proyectarse hacia el desarrollo. Tenemos una vocación nuestro candidato tiene una vocación profundamente democrática que en el diálogo y en la capacidad de integrar con otros un programa que pueda llevar a Chile hacia el desarrollo. Eso es lo que nos diferencia creo yo. ¿Y qué medidas especiales podría tener un programa de Sebastián Sicheli? No sé, incentivar las exportaciones con empresas exportadoras que te paguen menos impuestos, medidas que realmente incentiven el dinamismo de la economía. Bueno, hay varios temas ahí. Realmente el dinamismo de la economía, claro, se da con una... con empresas integradas al mundo, ¿no? Con una economía integrada en lo comercial y con un desarrollo exportador importante y Chile en ese sentido ha hecho avances en el pasado y lo importante es no perder el paso y no retrocederlo y continuar con nuestra integración global. Pero el impulso al crecimiento hoy día tiene otros factores más relevantes. Primero, para la inversión es necesario consolidar la confianza. Tenemos un problema político serio y que ha generado mucha incertidumbre y necesitamos avanzar en eso, en la elaboración de una nueva constitución que dé garantías para todos, que establezca con claridad, los derechos con los que las personas pueden llevar adelante su vida en entera libertad. Eso es importante para poder tener un impulso de crecimiento basado en la inversión. Necesitamos también impulsar en la innovación y el emprendimiento y en eso es súper importante eliminar ciertas barreras a la competencia que están muy presentes en la economía chilena, donde grandes empresas tienden a dominar algunos rublos y es más difícil romper esa existencia de poderes. En ese sentido, una Fiscalía Nacional Económica más dotada de recursos y de facultades podría ayudar a romper algunos enclaves que es necesario romper para mejorar la competencia. Y por el lado del trabajo, ahí se unen con las cosas de carácter social. Es necesario formalizar más la economía, aumentar más el empleo formal para que la gente tenga coberturas de seguros y previsión. Y también es importante incrementar la participación en la fuerza de trabajo, particularmente de la mujer, donde hemos estado avanzando, pero Chile todavía es un país relativamente atrasado. Y para eso lo que tenga que ver con educación, con jardines infantiles, etcétera, es muy importante, digamos, para asegurar que las mujeres también pueden participar activamente en la fuerza de trabajo. Guillermo, cuando uno mira las propuestas de todos los candidatos y de los que son, pero no dicen que son candidatos, partamos desde la más derecha, desde José Antonio Kass, hasta la izquierda más profunda, con Jadwe. Todos, de una u otra manera, o la gran mayoría, la gran mayoría, no sé si Kass, en este caso, quiere aumentar los impuestos porque hubo necesidad de financiar todas estas políticas sociales y toda la crisis que hemos vivido requiere un estado que las pueda financiar. Y ustedes proponen, por ejemplo, eliminar exenciones impositivas que no se justifiquen. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las que no se justifican? Porque yo imagino que la integración del diésel a los transportistas, la renta presunta en ciertos sectores, pero el nivel de presión de esos sectores, yo me imagino que quien quiera llevar adelante un término de una exención a los transportistas, en dos minutos nos paran el país. Entonces, ¿qué hacemos con esos grupos de poder que no van a dejar que movamos la aguja en ese sentido? Bueno, pero el problema es un problema político y que ciertamente existe y es importante, pero entendámoslo que es necesario que los impuestos no son un fin en sí mismo. Los impuestos no le gustan a nadie, por eso se llaman impuestos, digamos, no son voluntarios. Están impuestos. Exacto. Y los requerimos para un programa especialmente cargado a lo social. Yo creo que una de las cosas que Chile ha estado fallando es que a pesar de los avances en materia de distribución del ingreso, todavía el Estado no genera transferencias, un sistema de transferencias que afecte muy fuertemente el Gini, digamos, cómo sucede en países desarrollados. Y nosotros queremos hacerlo eso a través de programas. Uno, un apoyo a salarios para mejorar salarios, más que pensar en salarios mínimos, pensar en salarios aumentados por subsidios y apoyos estatales, a empresas formales. Dos, mejorar las pensiones, con ojalá llevar en el tiempo una extensión casi universal, una pensión básica sobre la línea de pobreza. Y tres, devolver el IVA, devolver el IVA en alimentos y en medicamentos a los segmentos de más bajo ingreso. Todo eso significa transferencias muy importantes que reducen pobreza y que además tienen un efecto muy significativo en el Gini en la distribución del ingreso. Pero eso hay que financiarlo. Y para financiarlo, claro, se requieren mayores tributos y ahí hay que enfrentarlo con un programa bastante amplio y gradual, que incluya esa eliminación gradual de exenciones que no se justifican en el impuesto a la renta, puede ser la renta presunta, puede ser los impuestos a las ganancias de capital de los controladores, pueden ser también impuestos verdes o algunas exenciones al IVA que vayan gradualmente siendo retiradas. Ninguna de esas es, digamos, inocua. Sabemos que van a generar efectos negativos y respuestas, pero son necesarias para el avance del país y tienen que verse en conjunto con los programas que están financiando. Además, hay una voluntad de hacer más eficiente el Estado, ver de obtener recursos en la reducción de programas que no producen resultados, etcétera. Ahí hay una obligación que también la candidatura toma muy en serio. ¿Cómo, cómo, eh, eh, mi pregunta final, eh, señor Lefort, eh, ¿cómo, cómo están en el tema de, de la confianza que tienen en el comando? ¿Están trabajando así con, con un entusiasmo que, eh, pueden, eh, ganar finalmente, pueden llegar a la papeleta, pueden, eh, derrotar a los, a los demás candidatos que, eh, tendrán su encuesta interna, ¿cómo está ahí en el comando? A ver, nunca hay quedarse por ganador, ¿no? Yo he sido deportista toda la vida y y sé lo importante que es respetar a los rivales, ¿no? Eh, estamos todos en una competencia y no hay nada, eh, que sea seguro, pero tenemos razones para ser optimista y pensar de que nuestro mensaje, que el mensaje de nuestro candidato está llegando bien a la gente y que vamos a estar en la papeleta de la primera vuelta. No hay garantías para eso, al final, la decisión es la decisión soberana del pueblo de Chile, que esperamos poder representar, eh, adecuadamente. En ellos está, eh, la respuesta, pero si nosotros no creyéramos que podemos lograrlo, no estaríamos haciendo estos esfuerzos. Gracias, Guillermo. Señor director. Nos pilla, nos pilla, nos pilla el tiempo, tenemos que ir a la pausa para volver con el con el mercado, así que le damos las gracias, les deseamos suerte en esto, y que gane, que gane el mejor, y que una vez que que gane, eh, integre también a los mejores técnicos de la de las demás candidaturas, porque creo que también las diferencias entre unos y otros no son abismales, hay diferencias, hay hay sellos, hay énfasis, pero al final también hay hay puntos de encuentro. Así es, déjeme llamar a a los electores potenciales, a los votantes, que vayan a votar el 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 domingo dieciocho de julio, a los independientes, que vayan a a votar y que voten por un candidato número tres, Sebastián Sichel, en Chile vamos. Creemos que él puede ser un importante aporte para el futuro de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, vamos a la Queremos un país en el que el emprendimiento sea nuestra base de desarrollo y en que la innovación sea la creación de nuevas oportunidades. Un país en el que todos podamos cumplir nuestras metas, en el que no importe dónde hayamos nacido. Un Chile para ti y para todos. Vota tres, vota Sebastián Sichel. Se puede. ¡Sí, chel!